Bueno, la base de mi práctica como curador ha sido la investigación. Gran parte de mi trabajo ha estado dirigido a recuperar una serie de episodios que por distintos motivos habían quedado desplazados de los relatos canónicos del arte, o que han tenido un lugar periférico dentro de las narrativas del arte contemporáneo. Entonces, los proyectos que he realizado en gran medida tienen un componente de recuperación de materiales, de imágenes, de procesos y de experiencias que cuestionan los modos en los cuales leemos el arte o las maneras en las cuales han escrito esas historias. Bueno, algunos proyectos que he desarrollado en los últimos años han recuperado, por ejemplo, remanentes o trazas de lo que se puede llamar arte experimental o arte conceptual entre los años 60 y 70 en América Latina, que iban a contracorriente de los modelos más tradicionales o los sistemas de representación más convencionalmente artísticos, como puede ser la pintura o la escultura. Estoy hablando de happenings, instalaciones, acciones en espacios públicos, intervenciones o prácticas que intentaban desmaterializar la dimensión objetual de la obra. Cuestionar también el rol del arte, el rol del artista, la relación entre la obra y el espectador y colocar, de alguna manera, nuevas formas de pensar la participación del arte en la vida pública. Otros proyectos han estado dirigidos a recuperar intersecciones entre arte, cultura visual, sexualidad y género, que cuestionan también la manera en la cual se ha organizado la sociedad, una serie de discursos normativos en torno al entendimiento binario del género. Son proyectos que, por su propia naturaleza, han tenido un componente de intervención política o de resistencia social y que por eso mismo también han estado desplazados de los relatos artísticos o que deliberadamente se han construido como posiciones excéntricas a esos discursos oficiales del arte, que han utilizado el arte como un espacio de parasitismo, digamos, que lo han contaminado, que han construido experiencias promiscuas, interseccionales, en las cuales el arte es un componente más de todo un proceso de reflexión y resistencia política, social, estética, ética, sexual. Lo que intentaba pensar era de qué manera el museo puede participar en la construcción de una esfera pública crítica, ¿no? Y eso implica justamente volver a colocar en el debate público una serie de asuntos, de imágenes, de emociones, de experiencias que han sido erosionadas, que han sido desplazadas, que han sido borradas o que simplemente no forman parte de los conceptos hegemónicos en las maneras de entender la sociedad, el cuerpo, la economía, el lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que el museo es uno de los aparatos más sofisticados de producción, ¿no? De subjetividad, de verdad social, ¿no? De discursos en el espacio público. Y justamente por su condición de aparato de producción de sentido, tiene la oportunidad, ¿no? De participar críticamente en la manera en la cual se construye la sociedad. Entonces una de las cosas que yo pienso también en torno a mi propio trabajo como curador es cómo intervenir en esos procesos políticos en los cuales todos participamos como sociedad civil y en los cuales el arte también puede añadir una serie de preguntas, interrogantes, interpelaciones, de cuestionamientos, de cortocircuitos, ¿no? A las maneras en las cuales el espacio social está siendo constituido diariamente. Bueno, Teorética es una institución que se fundó en el año 99 y que tuvo como proyecto intelectual de investigación de alguna manera construir una mirada más compleja de la región de Centroamérica en diálogo directo con los discursos internacionales y globales. El proyecto que fue fundado por Virginia Pérez Ratón se constituyó muy rápidamente en un centro de producción y de pensamiento, ¿no? que juntó un conjunto numeroso de artistas de muchas generaciones y que además también produjo reflexiones importantes, publicaciones, ¿no? En una región en la cual todavía hoy hay una escasez de material impreso, reflexivo. Luego de la partida de Virginia hay un proceso de replanteamiento institucional y la primera persona que asume el cargo es Inti Guerrero. Él tiene una labor muy importante en volver a colocar a Teorética en el mapa, ¿no? Y reactivar las dinámicas institucionales y también abrir todo un abanico de apoyos a la producción, ¿no? Para artistas jóvenes, para artistas consolidados, becas de investigación, becas de curaduría, de crítica. Y, bueno, yo de alguna manera me han recientemente elegido para ser jurador en jefe de la institución. Voy a continuar con ese trabajo. Voy a ampliar incluso el... Me gustaría, ¿no? Espero ampliar el campo de acción de la institución. Reactivar el aparato editorial, que me parece absolutamente decisivo. A través de esta reactivación del aparato editorial permitir darle algún tipo de cohesión a un conjunto de tejidos interpretativos, de textos, de discursos, posiciones, pensamientos que se han estado generando en la región. Y con la región me refiero a Centroamérica, el Caribe y las diásporas múltiples, ¿no? De las cuales está compuesta la región. Y que esos mismos tejidos interpretativos puedan devolverle densidad, puedan devolverle complejidad a las prácticas que se han realizado, ¿no? O sea, me interesa por un lado articular un conjunto de volúmenes, de escritos, de pensadores, de filósofos, curadores, artistas, historiadores. Y por otro lado que esos conjuntos de ensayos también puedan echar nuevas luces sobre prácticas artísticas contemporáneas, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro, también replantear un poco el carácter de las exposiciones, incorporar el eje de la investigación, ¿no? Que gran parte de los proyectos que hagamos puedan permitir recuperar también una serie de historias locales y globales que son relevantes para pensar el presente. Bueno, el programa me parece una oportunidad fantástica, ¿no? De pensar los procesos curatoriales, ¿no? Y justamente eso, la curaduría como un proceso, ¿no? La curaduría como un espacio que está atravesado de tensiones, de deseos, de intereses, de apuestas, políticas, personales, sociales, ¿no? Y de qué manera podemos pensar la curaduría como un espacio de interpelación de lo público. Eso me parece que es realmente valioso. Y más aún en un contexto donde creo la formación, ¿no? De la práctica curatorial es todavía limitada, ¿no? Nosotros mismos en Teorética también estamos incorporando un componente formativo a todo nuestro programa, ¿no? Porque sí creemos que el arte tiene una función pública importante, ¿no? Y yo creo que Curando Caribe está justamente apuntando a eso, ¿no? Bueno, yo he podido revisar portafolios. Me ha parecido que es un intercambio muy rico, ¿no? Es un espacio de aprendizaje mutuo también. No para ellos como para mí, enfrentarnos a posiciones, intereses distintos. Pero también he podido conocer artistas por fuera del programa de portafolios, ¿no? Que también son muy relevantes y que tienen un trabajo muy interesante. Y yo creo que en ese sentido el programa es muy rico. El programa Curando Caribe es muy rico porque permite una serie de encuentros tanto fuera, ¿no? Como dentro del espacio institucional. Bueno, he encontrado trabajos realmente relevantes, ¿no? O sea, de todo tipo, ¿no? Yo en particular ahora mismo tengo como una atención en torno a cuestiones que tienen que ver con género, ¿no? Con cuerpo, con vulnerabilidad. Entonces, en esa línea también he encontrado varias prácticas, ¿no? Que me han parecido muy interesantes, ¿no? Es enorme, es tremendo. Me parece fantástico que una institución así exista, ¿no? Pensando un poco su vocación histórica, ¿no? La colección de antropológica que tienen, aspectos antropológicos, la colección de mapas, la mediateca, ¿no? Creo que es, digamos, una institución que tiene una vocación pública importante, ¿no? Y eso es clave. Y también todo el tema de la promoción del arte contemporáneo a través del concurso que realizan cada dos años, ¿no? Que también, justamente a través de esos catálogos, se ha podido llegar a obras muy, muy, muy relevantes que a mí me han sorprendido, ¿no? Yo creo que esos catálogos, incluso pensar, ¿no? Lo que el aparato editorial implica, ¿no? El tipo de reflexión que puede incorporar y también de qué manera esos libros pueden generar espacio de transferencia, de información para otros juradores, investigadores, historiadores en la región que creo que se beneficiarían mucho de poder tener acceso a esos materiales.